Ingeniero Emilio Recalde, buenas tardes y antes que nada, felicitaciones. ¿Qué tal Aníbal? Un saludo también para Silvio, para toda la audiencia. Muchísimas gracias por el saludo. Ya son 20 años de seguridad en las rutas. Dos décadas precisamente tratando de concienciar a los conductores, a la gente, sobre diversos aspectos que hacen precisamente a la seguridad vial y considerando la gran cantidad de siniestros que se han reportado en nuestro país. Así mismo, SER nació justamente un 20 de agosto del año 2000 porque perdimos a tres jóvenes en un siniestro en el cual estuvo en la alta velocidad y la causa principal es que no usaron el cinturón de seguridad. Entonces con SER iniciamos un proceso de concientización con ese tema. El uso del cinturón de seguridad y después sobre el volante que recorreran la campaña y porque en ese entonces las estadísticas, si bien eran bajas, iban subiendo los siniestros por causa del consumo de alcohol al volante. Y después ya seguimos insistiendo con talleres, charlas. Yo recuerdo que en aquel entonces las estadísticas hablaban de unos 500 a 600 muertos en el año 2000 y eso ahora se duplicó porque son 1.200 los que tenemos. Prácticamente tres fallecidos y 128 lesionados por día, lo que sería un muerto cada ocho horas y cinco lesionados por hora. Entonces hay que insistir en esta campaña de concientización y por supuesto las autoridades deben ejercer su labor de control también. ¿Dónde está la falencia todavía, ingeniero, de los conductores paraguayos? ¿Dónde radica? Y bueno, nosotros creemos que uno cree que no le va a ocurrir. Esto es una pandemia, igual que el coronavirus. Uno parece que sale y piensa que no se va a contagiar. Y prácticamente es así con el tránsito. Uno sale pero no sabe si va a regresar porque piensa que es eterno quizá, que no le va a pasar, no voy a usar el cinturón, voy a tomar alcohol para manejar, voy a llevarle a mi criatura en la moto porque no le va a pasar nada, no voy a usar casco porque, no sé, justo me voy a caer pero no me voy a volver la cabeza, no voy a usar cinturón, no sé por qué me ensucia la ropa, son excusas que ponemos. Y por ahí empezamos ahora y es una falta de costumbre. Entonces falta educación y por supuesto falta que nos controle. Entonces, como estos controles de Alcotez, lo único que hace es evitar que ese conductor siga manejando y se siniestre o en todo caso pueda lesionar o matar a alguien. O sea, eso está en la ley y hay que cumplir también. O sea, la educación y la concienciación que nosotros hacemos con ser y otras organizaciones, más los controles van de la mano y se complementan, que es lo que hace falta para poder revertir esta situación. ¿Y a nivel de normativa es suficiente la legislación que tenemos sobre la materia o habría que ir, digamos, optimizando algunas cuestiones, algunos aspectos, sobre todo considerando, por ejemplo, aquella decisión de la propia Corte Suprema de Justicia que estableció en un voto bastante polémico que conducir en estado etílico no representaba prácticamente delito? ¿Y tenemos la Ley Nacional de Tránsito que justamente incluso deroga, no es deroga, modifica lo que es el artículo 217 del Código Penal que habla de la exposición al tránsito terrestre, que justamente es que no se puede manejar en estado de ebriedad y tampoco sin licencia de conducir, no puede estar, el conductor no debe estar drogado, no debe, incluso habla de medicamentos porque los medicamentos también dan cansancio, fatiga y eso lleva a un siniestro vial. Entonces la ley está ahí, lo que sí que hay reglamentaciones, yo no sé cómo estaba eso porque la Agencia Nacional de Tránsito está viendo ese tema de modificar lo que serían los grados de alcoholemia, pero la tolerancia cero es fundamental porque prácticamente es difícil pensar que una persona puede manejar en estado de ebriedad, prácticamente es como que te pongan un, o sea que una persona, siempre se compara una pistola con una bala para estar disparando a cualquier lugar y a alguien le va a dañar, o sea, en cualquier momento puede ocurrir, justamente uno no está en condiciones de manejar todas las condiciones psicofísicas que la persona disminuyen y mentira eso que puede manejar, entonces es absurdo pensar eso. Y en esta pandemia, ingeniero, ¿han disminuido las cifras? ¿Cuál es el balance que ustedes están realizando al respecto? Primeramente quiero indicar que la Agencia de Tránsito tiene su observatorio y da las estadísticas. Nosotros recopilamos y lo que tenemos hasta el momento actualizado es el primer trimestre y, por ejemplo, en marzo del año pasado, 2019, fallecieron 76 personas en ese mes, ¿verdad? Y este año, que coincidió con el inicio de la pandemia, fallecieron 56 personas. Se nota una reducción, ¿verdad? Hablo de marzo porque es lo único que se tiene, ¿verdad? Actualizado, enero y febrero todavía no había pandemia y era casi lo mismo, ¿verdad? Eran casi las mismas cifras, no hay disminución, pero en ese mes de marzo particularmente se nota muy bien y yo creo que en estos meses más aún, pero no es que baja muchísimo. Sí es que hay muchos lesionados también, justamente eso se reportan en los hospitales de referencia como el trauma, por ejemplo, el hospital del trauma, en donde dicen que sí hay motocicletas accidentados, algunos son deliveries, otros son gente del interior, pero de que hay siniestros, hay siniestros, pero se ha reducido. Pero justamente comparando con la pandemia del coronavirus, en marzo se tuvieron tres muertos por este virus y 56 muertos es casi prácticamente 18 veces más, creo que. Entonces, ¿cuál es la verdadera pandemia? Es la pregunta que nos hacemos y creo que están por encima los siniestros viales. Pero por último, ingeniero, ¿cuáles son las proyecciones de la organización para lo que resta del año? Y actualmente estamos, digamos, ofreciendo de repente algunas charlas y talleres de capacitación para empresas. Si es que hay alguien que está interesado, nos puede buscar en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram y comunicarse con nosotros. Siempre siguiendo las normas restrictivas, siempre se hacen estas capacitaciones a los funcionarios, son charlas de sensibilización que venimos haciendo con seguridad en las rutas desde su inicio prácticamente. Y estamos con la campaña del tapabocas y el cinturón de seguridad que quizás ustedes, Aníbal y Silvio, ya lo vieron a través de las redes sociales que consiste en grabar un video. Y estando en el vehículo, colocándose bien el cinturón de seguridad como corresponde, sin doblarse entre el hombro y el cuello. Y también el tapabocas, bien ajustado, hablar y decir quién es y que se suma a la campaña con el eslogan que es yo amo mi vida, uso tapabocas y también cinturón de seguridad. Y eso difundimos a través de las redes sociales prácticamente para poder prevenir estas dos pandemias. Y entonces le pedimos también a ustedes que se sumen a esta campaña y bueno, vamos a esperar que esto mejore y el año que viene si se reactivan las clases en los colegios, en las universidades, vamos a estar también ahí si Dios permite brindando nuestras capacitaciones y charlas de concientización y sensibilización para los jóvenes. Correcto. Gracias, ingeniero Emilio Recalde. 20 años de seguridad en las rutas. A ustedes.